Hoy día jugaremos este juego llamado Blox Hunt y nada pues, dentro intro. ¡Espera! Antes de comenzar el video, ¿no crees que se te olvida algo? Bueno, te daré 10 segundos. ¿Ya sabes qué es? Bueno, si aún no lo sabes, es que te suscribas, dejes un gran like y actives la campanita. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Hola, ¿cómo están? Esta vez estamos en un nuevo video de Globlogs. Estamos en Blox Hunt con Historias y el Hombre Morado. ¡Hola! Oye, silénciate. Y... este es el juego. Y me tocó esconderme. A mí también, a mí también me tocó. A ver. ¿Qué le pasó a esta persona? Ok, a esconderse. Me esconderé como libro. Yo como... ¿Se puede esconder como cama? F. Sería buenarlo que se pueda esconder como cama. Me esconderé como osito de pelucho. No, yo. Yo primero. No deja. F. Oye, entonces... ¿Qué se puede transformar entonces? A esto. Que no deja hacer nada. Una estantería. Aquí cuadra perfectamente. Que no me deja. No me deja hacerme nada. Ok. Oye. Historias, ¿por qué te silenciaste? Historias, ¿qué paso? Burlar. No. ¿Qué es esto de burlar? No sé. Espero algo que haya dado. Ay, no puedo ayudar. Espérame. A ver. No veo nada. A ninguno. No veo aquí. Vi alguien, vi alguien, vi alguien. ¡Ay, qué! ¡Córa el hombre morado! ¡Ay, qué! Se murió. Me quedo sin batería. ¡Se murió! Se murió. ¡Adiós, el hombre morado! Me quedo sin batería. Oye. Amigo. No seas una atlata. No, no me... Hagas que me descubran. No me atrapes. No seas una atlata. Me escondí como una librería. No me funcionó, así que tuve que hacer un mueble. Sí, yo igual. Yo igual. Yo igual. Ok. ¿Qué es lo...? Nadie me quiere matar. No sé por qué. A ver. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hay alguien! ¡Noooo! ¡La batería! Adiós, Snuff Comics. Se le acabó la batería. Estoy burlando. Ya para, para, basta. Güey. Es... Historias, eso era... Ese eras tú, ese velador. Historias... No... De silenciate. Historias... Ese eras tú... ¿Ese mueble? ¡No! ¿Moriste? Sí. ¡No me traiciones! ¡No me traiciones! Eso es... Eso es ser una atlata. No, pero... Después voy contigo. Vi algo muy sospecho. Ok. Me voy a mover un poco. Ok. Nadie me ve. Corre. Ok. Ok, perfecto. Aquí cuadre un poco. Ok, no hay nadie. Aquí, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, aquí cuadre. ¡No! ¡Ese soy yo! ¡No me... ¡De que me matas! ¡Sí! ¡Una mi lado de nuevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Odio, papá. ¡Te odio! ¡Dios mío! ¡Casi! 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 ¡Casi me matas! ¡Casi! Pero igual me gané. Sí. Sí. Aprovechando el descanso, veré la zona secreta. Si aún sigue. Sí, aún sigue. ¿Esto era Blocks Hunt número uno o qué? Esta zona destruida. No lo sé. ¿Qué? ¿Son longuitos? No lo sé. Pero... El techo... Está bien. Si no me toca cazador, pues voy a dejarme atrapar para hacerme uno. No me toca tanto comienza ahora. Comenzará ahora. ¡Y me tocas el cazador! ¿Y a ti? Me tocó... Me tocó... Esconderme. ¡Uy! ¡Un duelo digno! Oye, pero de silénciate. Hay que hablar. Para el video. ¿Ok? Voy a buscar. ¿Dónde voy? ¡Casi no! ¡No me vas a encontrar! ¡Yo soy el más poderoso! ¡Guay! ¡Qué guay! ¿Este eres tú? ¿Está laptop? Sí. ¡Hola! 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 ¡Wow! ¡Uy! ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Ya está mal esa laptop! ¡No sé si eras tú! ¿Eras tú? ¡No! ¡Te quería trollear! ¡Ese que tiene la mano! ¡Karma! Sabía que aquí andaba algo mal. ¡Ok! ¿Qué más hay por aquí? ¡No! ¡Sube! ¡Sube! A ver... ¡No me puedo subir! ¡Aquí hay muchos vasos! ¡Hmmm! ¡No! 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 ¡Como no sea ningún vaso me voy a matar! ¡No! 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 ¡Ah! No es... ¡Espera! Amigo, lo que pasa es que si tú eres de 13 años, ya te vas a la vida. Sí. No noté. Este libro. Sí, estaba bien ahí. A ver. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Solo he encontrado una laptop. Y nada más. Pero, a ver. ¿Habla más gente por aquí o qué? O todo se... ¡Quiero saber eso! Quedó uno. ¡Uno! ¡Uno queda! Uno. Solo uno. ¡Uno! A ver. ¡Por fin, me subí! A ver. ¿Dónde está esa última persona? No, ya perdimos. No, ya terminó el tiempo. Ya terminó. Adiós. Los escondites. Esperando. Pero... Esto es lo malo. No sabemos dónde es que estaba escondido. Esto habría sido todo. Pero... Esto habría sido todo. Después haremos unos videos más largos y eso. ¿Dónde están las historias? Aquí. Y... Bueno... Ok, ya estoy. Y bueno... Yo soy Pac-Man y nos vemos en otro video. Chao. Chao. Suscríbete. Activa la campanita. Y deja tu gran like. Si no quieres que Jeff me kille. Me mate. Bueno, ya sabes qué hacer. Suscríbete. ¡Cosre! ¡Ya! ¡Suscríbete!